Bastante preocupación existe entre las personas por el aumento de los casos de VIH-SIDA en la Araucanía. El mayor número de contagios se está produciendo en jóvenes menores de 30 años y predominantemente en hombres. De acuerdo a las estadísticas, los casos de SIDA han ido en aumento y entre los años 2017 y 2018 se constató un incremento de un 20% de personas afectadas por esta enfermedad. Bueno, la información que tengo sobre VIH en la Araucanía es que hay altos índices de esta patología y que hay desconocimiento de la gente que tiene este diagnóstico. Por eso se han hecho varias actividades en plazas de armas, en CESFAM, que hacen el test rápido con una muestra capilar, con una muestra de sangre, toman el examen y es cortísimo y uno tiene el resultado dentro de 15 a 20 minutos. Y esos índices están altos en la región de la Araucanía. Somos uno de los pioneros, o sea, primeros en la lista de índices de VIH en el país. Luis Castillo, matrón del CESFAM Piedra del Águila, comenta las dos formas de poder realizarse el test de VIH en cualquier centro asistencial de la región o de la provincia y así generar más conciencia entre los jóvenes y poder ir disminuyendo los altos índices de esta enfermedad de transmisión sexual. Recalcar que en cuanto a la toma de examen tenemos dos tipos. Una que es el test rápido, en cual se demora aproximadamente entre 20 y 30 minutos el resultado y se da de forma inmediata. Y el otro es el test de lisa, en cual ya es un examen de laboratorio de sangre. Recalcar que, bueno, frente a todos los exámenes que son confidenciales, si alguno llega a salir alterado, se hace su derivación correspondiente y si no, se entrega su resultado según los resultados que se tengan en cuanto al examen. Cabe mencionar que las autoridades han incrementado la información en terreno para incentivar a la población a tomar medidas preventivas y de resguardo, especialmente en jóvenes entre 20 y 29 años de edad.